¿Qué es el gobierno de la provincia? Que la provincia tenga más elementos para monitorear y llevar adelante su acción. ¿El ex concejal sería empleado de la municipalidad? Sí, sí, sí. No sería un empleado, sería un funcionario que nosotros sumamos, un área que, como yo anticipé, queremos darle mucha fuerza. En Nueva Estaria, ¿no? Sí, siempre estuvo dentro de la órbita de lo que era la Secretaría de Control y Protección, que en su momento estaba estipulado dentro del organigrama y nunca lo cubrimos, porque tampoco hemos invertido en eso, pero bueno, dentro de los lineamientos que yo he dado para la nueva gestión, que es el ambiente y que es la seguridad, obviamente necesitamos poner a alguien que siga de cerca la concreación de las mesas sectoriales, el monitoreo de las acciones que vamos llevando adelante, por ahí si con gendarmería podemos avanzar en la práctica de la seguridad ciudadana, también poder llevar adelante eso. O sea, mucha tarea que obviamente con la estructura actual de la Secretaría, que tiene un solo funcionario, que es el Secullini, no podrían llevarla adelante. ¿Por qué Néstor Capsija? Digo, ¿no cree que entre sus seguidores no había gente que podía ocupar ese cargo? Que no sea un justicialista, digamos. ¿Pero no es un seguidor Capsija? Lo sé, dígame usted. No, a ver, Néstor ha trabajado con nosotros, eso ha sido público, puede haber otras personas que estén también en el CAE preparadas para eso, pero bueno, uno elige sus colaboradores y me parece que Néstor, también por la cercanía con el gobierno provincial, puede ser un nexo sumamente importante en poder conseguir para nuestra zona un desarrollo en esa materia, que no lo hemos tenido claramente, ustedes saben que hay otros municipios que han logrado, por ejemplo, la instalación de cámaras, y nosotros, si bien tenemos cinco, no en el desarrollo que nosotros pretendíamos. Y bueno, en charlas con el Ministro de Gobierno y Seguridad, y con quien va a estar a cargo de seguridad, Diego Jack, hemos encontrado un punto de acordar personas y acciones. Intendente, lo último, se ha generado mucho revuelo, la verdad que la gente está bastante fuscada con este anuncio de que van a incrementar el peaje, ¿qué opinión tiene sobre eso? Lo he dicho reiteradamente, nosotros, si bien la Nueva Norte es la que menos incremento tiene, nosotros necesitamos servicio, cuando uno paga una tasa como esta, necesita un servicio, servicio que hasta el día de hoy no se ha dado, que se ha dilatado en los tiempos, y la verdad que yo volví anoche del aeropuerto hasta Jesús María y no podés pasar de 50 a 60 kilómetros por hora, mucho riesgo, la verdad que no vemos inversiones que justifiquen el incremento,